nuevos mínimos anuales para el ibex 35 que ha perdido los anteriores en los 9.327 puntos y que a estas horas cotiza en los 9.319 puntos se sitúa el selectivo español en mínimos de la jornada se deja ahora un 0 6% pero no es el índice del viejo continente que peor lo hace porque el cac o el dax alemán se dejan un 1% respectivamente a primera hora de la mañana el ibex 35 comenzaba con un tímido rebote ya saben en agosto se ha dejado casi un 5% pero después se ha desinflado a primera hora animaban al ibex prácticamente todos los bancos que cotizaban con subidas pero a estas horas sólo uno se mantiene con alzas destacables skyza bank gracias a una mejora de recomendación de rbc a estas horas sube un 2% por lo tanto mal panorama y en el trasfondo muchos elementos que generan incertidumbre sigue hay el tema de italia y los presupuestos que tienen que presentar antes de que termine septiembre existe mucha incertidumbre en torno a este tema y por supuesto todo lo que tiene que ver con las tensiones comerciales entre china y eeuu también todo lo que tiene que ver con el mal momento de las divisas de los países emergentes y aquí en españa ese elemento añadido de la tensión política a nivel nacional ya saben que hoy va a comparecer el presidente de la generalitat kim torra lo hará ya con la bolsa cerrada en torno a las 7 de la tarde por lo tanto mal momento para la bolsa española y también para el resto de plazas del viejo continente pero sobre todo insisten los analistas de bolsamanía para el ibex 35 ha perdido los mínimos anuales que ahora tenía marcado nuevos mínimos anuales y señores así están las cosas